Y también otras alternativas que empiezan a aparecer como Escuela Play, que es la primera escuela multimedia en la cual estás dando inicio, digamos, a partir de ahora. Así que quisiera que nos cuentes un poco de qué es Escuela Play. Escuela Play es una iniciativa que tengo con mi socio Diego, que justamente viene a tratar de suplir esa demanda que hay sobre la enseñanza de la comunicación digital con herramientas propias de la producción digital. Entender también que para la construcción de mensaje, la comunicación desde el papel y el lápiz, como veníamos hablando, o la función de los procesos creativos tienen que ir acompañados de las herramientas. Las herramientas tienen que ser parte del aprendizaje. No podemos estar en un aula y prohibir el teléfono sin ingresarlo o tomarlo como una herramienta también de aprendizaje. El teléfono tiene que ser una herramienta no solamente de entretenimiento, sino también de aprendizaje. Usemos la tecnología porque está y porque es una herramienta interesante para que nosotros podamos adaptar. Ojo, no confundir esto con ser tutoriales. No, no, obvio. No enseñemos a los alumnos a apretar botones. Es decir, bueno, vamos a hablar del paquete Adobe y vos tenés para hacer un efecto esto y esto. No, porque la herramienta va a cambiar, el programa va a cambiar y vos te vas a quedar sin saber cómo resolver ciertas situaciones en comunicación. Lo que tratamos de hacer en la escuela multimedia es eso, integrar el conocimiento utilizando la herramienta que está a disposición en el momento que a vos te toques hacer el trabajo. Pero la herramienta es una parte esencial. Y la conectividad también es una parte esencial. Entonces, entender que la educación tiene que integrar todas estas herramientas. Y tiene que estar preparada y los docentes tenemos que estar preparados para entender las necesidades de los chicos, la demanda de los chicos que a los 12 años manejan una aplicación mucho mejor que nosotros. ¿Qué opciones vamos a tener en Escuela Play para aprender? En Escuela Play vamos a empezar con muchas cosas. Una de las primeras tiene que ver con cursos de, mucho de lo que tiene que ver con aprendizajes de estructuras de trabajo, como el diseño gráfico, como la fotografía, como la edición de video, como la animación 2D, como la animación 3D. Entonces, hay cursos intensivos para aprender a profesionalizar todos esos desarrollos dentro de la comunicación digital. Que acompañen el laburo diario de todas las personas. Exactamente. Es decir, cómo el profesional puede empezar a incorporar esas herramientas en su vida laboral. También en todo lo que tiene que ver con capacitaciones en los nuevos abanicos dentro de la comunicación digital, como el marketing digital, como el branding, como el manejo y el uso de las redes sociales. Eso también es una parte de las cosas, de los contenidos que queremos dar en la escuela. Después hay algo que a mí me interesa mucho incorporar y que no hay, no hay, después de una intensa búsqueda, es de empezar a trabajar con los chicos a partir de los 12 años. Bien. ¿Sí? Entonces, hay experiencias en otros lugares donde dicen, bueno, los chicos ya tienen esa herramienta, tienen el teléfono, tienen el iPad o la tablet, tienen la computadora a mano. ¿Cómo empiezan ellos a aprender esas herramientas, sí? Entendiendo que no solamente es entretenimiento o aplicaciones o TikTok y demás, sino poder generar contenidos, usar aplicaciones y herramientas para llevarlos al campo de la comunicación, de la informática, de la que es la práctica de ellos mismos. Así como antes nosotros íbamos a computación, a aprender Word y Excel y a escribir. Bueno, esto viene a suplir esos espacios que dejaron de existir en términos de tecnología. ¿Cómo los chicos integrar a la tecnología para que empiecen a pensar y a desarrollarse en un mundo digital? Entendiendo también la necesidad de la inclusión. No podemos pensar que solamente tienen acceso a las tecnologías los que pueden pagarla, sino entender también que tenemos que buscar la manera para que en una sociedad donde el 60% o el 40% no tiene internet, buscar de qué manera eso empiece a nivelar un poco. Porque si no, estamos hablando de una exclusión. Entonces, vamos a hacer programas de becas, vamos a tratar de que los chicos se vean motivados a participar de esas cosas, incluyo no solamente en la escuela, sino saliendo de la escuela para que eso empiece a ser una herramienta. Por eso también en la escuela vamos a tener un estudio de streaming, donde podemos dar clases para cualquier lugar del mundo, desde ahí mismo, donde podemos empezar un poco a combinar esto que en pandemia quedó muy en claro, que es la comunicación digital en términos de... Global. Claro. De empezar a integrar saberes más allá de la distancia. Sí, sí. Pero no dar una clase en Zoom, que eso es decir, eso no es educación a distancia, eso es nada, es una herramienta más. Educación a distancia... Es un video en YouTube. Claro, exactamente. Educación a distancia tiene que ver con cómo yo integrar a un alumno de otro lado con muchas herramientas. El Zoom es una, el Meet es una, pero cómo yo hago para que el aprendizaje... Es de trabajar en plataformas, en contenidos, en la participación colaborativa con otras personas también de otros lugares del mundo. ¿Sí? Eso es educación a distancia, no solamente una clase online. Entonces, todos esos conceptos son nuevos que hay que aprender, que hay que buscar la manera de enseñarlos también. Y eso es algo que vamos a proponer a la escuela, ¿no? Con ese propósito. Gracias.